hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy hablaremos de cómo saber si mi perro tiene anemia canina síntomas alimentos con hierro y causas recuerda que para aprender este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora sí comencemos cuando tenemos un perro en casa lo más importante para nosotros es que éste disfrute de un buen estado de salud para eso vigilamos que tengan todas sus vacunas esté debidamente desparasitado y visite al veterinario por lo menos dos veces al año una manera de darnos cuenta de que las cosas no están bien es cuando lo sacamos de casa ya sea a los ejercicios diarios y éste empieza a tumbarse en cualquier sitio porque se siente cansado por otro lado puede ser que el perro esté padeciendo problemas de anemia lo cual es muy preocupante los eritrocitos son las células que se encargan de suministrar el oxígeno necesario a todos los tejidos y órganos para su buen funcionamiento y esto es gracias a la producción necesaria de glóbulos rojos pero en el caso de padecer anemia esta función no se está llevando de la mejor manera ahora cómo saber si tu perro tiene anemia canina para saber si el perro tiene anemia es necesario que vigiles detenidamente su comportamiento y ver cómo reacciona ante ciertas peticiones por ejemplo puede hacer que lo llames y tarda en venir o le suponga un gran esfuerzo físico para pararse y llegar a donde estamos también puede ser que haya perdido aquel voraz apetito que lo caracteriza adicionalmente podemos observar las encías de nuestro can si está muy pálida hay sangre en sus heces hay falta de apetito depresión o desmayos todos estos son indicios de que el perro está padeciendo anemia por eso que hay que hacer lo mejor que puedes hacer es llevarlo al veterinario para que le realice el diagnóstico y descarte este problema de salud adicionalmente podrá hacerle algunos exámenes de laboratorio y así confirmar este diagnóstico cómo tratar la anemia en los perros una vez que el veterinario haya determinado que esa anemia lo que está afectando a nuestro perro será el quien determine cuál es el tratamiento a seguir si ha habido una gran pérdida de sangre posiblemente le haga una transfusión para estabilizarlo para atacar la anemia de los perros también es necesario suministrarle alimentos enriquecidos con hierros vitaminas y proteínas para eso es importante que el veterinario indique qué pienso se les puede suministrar y qué alimentos naturales incluir en su dieta diaria es muy importante mantener una constante comunicación con el veterinario y llevarlo para que lo esté chequeando mientras está este proceso adicionalmente puede ser que él detecte otras anomalías y también le suministre la medicación necesaria ten en cuenta que hay que hacer un trabajo un equipo suministrándole las vitaminas o suplementos alimenticios para que mejore su sistema inmunológico en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a conocer si tu perro tiene anemia cadena cuáles son las causas y cómo ayudarlo recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos